En este video vamos a aprender el tema de polinomios aritméticos con racionales con signos de agrupación. Importante para aprender este tema, tener muy claras las cuatro operaciones básicas en los racionales, tener muy presente la ley de signos y, sobre todo, que vamos a procurar, como tenemos signos de agrupación, resolver siempre de lo más interno hacia lo más externo. Vamos entonces a ello. En este caso, lo más interno será este paréntesis, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Les recomiendo, como tenemos que aplicar, o mejor, desarrollar esta suma heterogénea, resolvámosla por acá en un ladito y de una vez en el paso siguiente lo que hacemos es escribir simplemente el resultado para que no se nos alargue mucho el procedimiento. Bien, entonces vamos a ejecutar por aquí, menos un tercio más cuatro quintos. ¿Sí? El mínimo común múltiplo entre tres y cinco, como lo vamos a verificar, es quince, ¿cierto? ¿Cómo obtenemos este quince? Recordemos que descomponemos los dos denominadores en sus factores primos y decimos, tercera de tres, uno, al cinco no le puedo sacar tercera, y luego quinta de cinco, uno, y este ya lo teníamos listo, multiplicamos estos dos factores primos que nos quedan y obtenemos quince. Bueno, ahora, como se procede siempre en la suma o diferencia de fracciones heterogéneas, vamos a dividir el mínimo común múltiplo obtenido por cada uno de los denominadores y multiplicamos el resultado por su respectivo numerador. Así, quince, dividido tres, nos da cinco, y cinco, por menos uno, menos cinco, entonces nos queda aquí, menos cinco, más, por el signo que tenemos acá, ¿cierto? Y lo mismo, quince, dividido cinco, nos va a dar tres, y tres por cuatro, doce. ¿Listo? Entonces ya nos queda, doce menos cinco, siete, siete quinceavos, muy bien. Entonces, obtuvimos esta fracción propia, fracción propia porque el numerador es más pequeño que el denominador, recordemos que el numerador es el de arriba y el denominador el de abajo. Entonces, miren, todo este procedimiento para poder, en el siguiente paso, poner el resultado de esta suma de fracciones heterogéneas. Bien, entonces seguimos. Entonces, esto es igual a, abro llave, menos, abro corchete, menos un sexto, por, ¿cuánto nos dio lo del paréntesis? Nos dio siete quinceavos. ¿Listo? Ya no pongo los paréntesis porque desarrollé lo que había dentro de ellos, ¿cierto? Y, lo que sí voy a hacer es cerrar el corchete, menos un tercio, y cierro llave. ¿Qué continúa en el procedimiento como lo más interno? Esta multiplicación de fracciones, ¿cierto? Recordemos que para multiplicar fracciones, multiplicamos derecho, es decir, numerador por numerador y denominador por denominador. Muy bien, entonces vamos a efectuarlo en el siguiente paso. Entonces nos queda, igual a, llave, menos, uno por siete, siete. Pero ojo, como tenemos aquí otro signo negativo, es bueno que conservemos por el momento el corchete. Dejemos el corchete. Porque nos quedarían seguidos dos signos, ¿cierto? Entonces, siete por una, siete. Y negativo porque menos por más, menos. ¿Listo? Sobre. Seis por quince, lo podemos hacer en un ladito. Que es lo mismo que quince por seis, porque el orden de los factores no han tenido el producto, ¿cierto? Seis por cinco, treinta. Llevo tres. Seis por una, seis. Y tres, nueve. Nos da entonces noventa. Menos siete, noventavos. ¿Listo? Ahora voy a cerrar el corchete. Menos un tercio. Y cierro llave. Bien. Les decía que era importante conservar en este paso el corchete, porque miren, nos quedó menos menos. Y sabemos que menos por menos nos va a dar más. O la otra forma de interpretarlo es, cuando tenemos un signo negativo, antes de un signo de agrupación, eso nos indica que debemos cambiarle el signo al número o a todos los números que estén adentro. ¿Listo? Entonces, nos quedaría de la siguiente manera. Llave. Y, al cambiarle el signo a lo que está adentro, nos queda siete noventavos menos un tercio. Bien. Ahora, para destruir finalmente las llaves, lo que tenemos que hacer es efectuar esta diferencia de heterogéneos. ¿Listo? Entonces, vamos a hacerlo así. ¿Cuál será entonces el mínimo como múltiplo entre noventa y tres? Como ustedes lo podrán verificar, va a ser el número noventa. Entonces, vamos a efectuarlo aquí. Barra de fracción. Pongo el número noventa. Y... Vamos a ejecutarlo de la siguiente manera. Noventa. Dividido noventa, nos va a dar uno. Y ese resultado lo multiplicamos por el numerador respectivo. Entonces, noventa dividido noventa, uno. Y uno por siete, siete. Menos, me estoy trayendo el negativo de acá para acá, ¿cierto? Ejecuto lo mismo. Noventa dividido tres, ¿qué me va a dar? Noventa dividido tres me da treinta. Y treinta por uno, treinta. Bien. Aquí entonces me queda noventa. Y acá... Tenemos más siete menos treinta. Entonces, ¿qué debemos hacer? La diferencia y conservo el signo del número mayor, que es el treinta, ¿cierto? Entonces, treinta menos siete nos va a dar veintitrés. Pero como el treinta era mayor, nos da menos veintitrés. Entonces, llegamos al resultado de este polinomio aritmético con racionales, con signos de agrupación, además, que es menos veintitrés noventavos. Espero que les haya gustado este video y sobre todo que les haya quedado muy claro el tema.